Hola chicas, buenos días. Bueno, el día de hoy es viernes, estamos exactamente a 23 de noviembre y quiero grabarles un video de platicando mientras me maquillo. Ya tenía un poquito de rato que no hacía este video, pues como contándoles como los últimos detalles de las cosas de la boda y de mi trabajo porque renuncié. Entonces, bueno, pues espero que el video les guste y vamos a comenzar. Así que antes de comenzar a platicarles acerca de qué es lo que está pasando conmigo, quiero decirles que ya me hice las cejas, si ustedes se pueden dar cuenta. Inclusive no sé si puedan notar que aquí tengo unos vellitos largos. Estoy buscando un lugar donde hacerme como el diseño de las cejas, si hay alguna modificación que se le pueda hacer a las cejas. Pero no he encontrado un lugar así donde me digan este lugar, así que si ustedes saben de alguno, recomiendenme dónde para que yo vaya a hacérmelo. Y estaba utilizando un primer, yo también me puse mi primer. Y miren, no sé si se alcancé a ver, yo creo que ustedes no van a alcanzar a ver en su totalidad. Tengo muchos brotes pequeñitos y me había estado gustando mucho. Miren, aquí yo tengo mi cosmetiquera donde yo tengo todos los productos que utilizo para mi maquillaje diario. Entonces diario nada más los saco, los meto así, ¿no? Y un primer que me había estado gustando muchísimo es este de Marc. De hecho, miren cómo está. O sea, vean. Yo creo que lo estoy utilizando como una semana y media. Y la verdad es que me gusta mucho el acabado, la piel, cómo la deja, la textura, todo. Me gusta un montón. Pero me parece que esto es lo que me está ocasionando los brotecitos de acné. Así que ahorita utilicé este que también me está gustando un buen que es de NYX. Se llama Shine Killer. Y les voy a dejar en la caja de información la página en donde yo lo compré, que es la página de Marlene Soto. Me salió muy, muy económico. Y bueno, pues, sí, creo que eso es todo lo que les tenía que decir hasta este punto. Ya tengo la ceja. Y bueno, pues voy a comenzar primero que nada compartiendo con ustedes lo de... Primero lo de mi renuncia a mi trabajo. En videos anteriores les había externado la situación de que he estado como muy estresada por lo de la boda. Y realmente no era solo lo de la boda, sino también el trabajo que tenía, que tenía mucho trabajo. En este caso, este, yo trabajaba en tres escuelas diferentes. Uno donde es mi base, otro donde estaba cubriendo unas horas y otro en una escuela particular. Este, pero las distancias que recorro son bastantes, este, bastante largas. Pues hay, este, una hora de diferencia entre una escuela y otra. Entonces, pero la escuela más lejos es donde está mi base. Entonces, hagan de cuenta que, pues, yo estaba yendo y viniendo diario. Y, pues, los directores, todos me apoyaron un montón para que me diera tiempo de cubrir todas las horas en todas las escuelas. Pero resulta que, pues, no fue así. Me empecé a estresar mucho con lo de los planes de la boda. También tenía como la carga de todos los trabajos que tenía que cubrir. Así como que hacer esta actividad acá, esta acá, esta acá. Y, bueno, miren, yo les quiero decir que en algún momento de mi vida leí en un lugar de la Biblia donde dice Quien a dos amo sirve, con uno queda mal. Y es exactamente lo mismo que me pasó. Yo, este, pues, obviamente por estar buscando una mejor estabilidad económica, pues, no estaba quedando bien en ningún lugar. Y es que, como yo les digo, este, pues, los maestros me apoyaban un montón. Pero al final, pues, la verdad es que, aunque ellos me apoyaron mucho, no es que ellos me recriminaran eso de mis tiempos y todo eso, sino más bien los demás maestros. Y eso era bien feo. La verdad es que a mí me da mucho coraje que la gente sea así. Entonces, pues, yo iba y hacía mis trabajos, pero al final, pues, sí, como que yo misma sentía que quedaba de ver en todos los lugares. Así que, este, empecé a pensar acerca de dejar una escuela, pero la universidad, la verdad es que la amo muchísimo. Me encanta trabajar ahí. O sea, literalmente, en esa escuela yo no siento que esté trabajando. O sea, para mí es un placer trabajar ahí. El tiempo se me pasa muy rápido. Todo eso se me pasa muy bien. Y por eso mismo es que yo, pues, no quería renunciar a esa escuela. A mi base, pues, no puedo renunciar, obviamente, pues, porque es mi base, ¿no? Es como lo que ya tengo de alguna manera seguro. Entonces, la única, este, la única cosa que me quedaba, pues, era renunciar a la otra escuela. Y esa escuela también es secundaria. Ahí yo daba terceros y primeros años. Entonces, pues, lo estuve pensando un tiempito. Y la verdad es que cuando, sobre todo cuando, en el tiempo en el que me empecé a enfermar mucho, fue en el tiempo que yo dije, no, yo creo que sí, la opción tiene que ser renunciar. De verdad que yo estaba como tratando de buscar otras maneras de solucionarlo. Pero al final dije, no, o sea, sí, la cosa tiene que ser dejar una escuela. Entonces, este, yo hablé con la, con, pues, con la directora para llevar a cabo todo el proceso de la renuncia. Y, pues, obviamente fue una situación muy pronta, pues. O sea, como que ellos no se esperaban eso. Entonces, ella me dijo que sí podría haber la posibilidad de que les cubriera una quincena más en lo que ellos se encontraban a la persona que iba a cubrir ahora esas horas. Así que estuve una semana más igual ahí trabajando. Y, este, y ya fui a presentar la renuncia a, pues, a la, al lugar correspondiente donde tenía que ir, ¿no? La verdad es que no voy a entrar en detalles como esos. Este, fue muy difícil para mí dejar ese lugar, esa escuela. Y les voy a decir por qué. O sea, en primer lugar, por los alumnos. Porque yo, si había aguantado hasta ese momento tanto, era no solamente por la cuestión económica, que de por sí no es mucha, sino, más que eso, por los niños. O sea, tú te encariñas, tú te haces, este, pues, a las formas de trabajo de los alumnos. Ay, no sé. O sea, de verdad, pues, les tomas cariño. Es lógico que tienes que, que tienes que en algún momento, pues, encariñarte con la gente con la que estás conviviendo tanto tiempo en la semana. Pero, bueno, al momento, pues, lo tuve que hacer. Ya, este, pues, no me quedó otra opción. Eh, y la verdad es que también con el tratamiento que me estuvo dando, bueno, que me está dando todavía una doctora, este, me siento mucho mejor. Este, la verdad, yo sí estaba muy mal, chicas. De verdad estaba, o sea, con lo de la depresión, el estrés, el trabajo, lo de la boda. O sea, de verdad, yo ya no podía más. Y sí siento que era súper necesario, este, como este periodo de, de descanso. Ah, ¿cómo me siento ahorita? Me siento mucho mejor, este, ya, ya he podido como centrarme un poquito más en las cosas de la boda. Y, este, y con mi novio también hemos pasado más tiempo, pues, obviamente, por todo lo de los arreglos de la boda y así. Realmente, el jardín se ha encargado, básicamente, de los arreglos. Pero hay detalles, o sea, soy una persona como muy así, como que quería ver muchas cosas de detalles de la boda, que no faltará nada, que todo estuviera bien, que todo esté bien, porque todavía no es la boda. Pero, pues, sí, obviamente, desde esa situación, pues, obviamente, tenía que pasar tiempo dedicándoselo a la situación de la boda. Ahorita nada más me quedo con dos trabajos. De aquí a enero voy a empezar a buscar otros lugares donde ya me pueda ubicar a trabajar otra vez, pero que no implique tantas horas ni un trayecto de un lugar a otro como el que hasta ahorita había estado llevando. Entonces, pues, sí, chicas, esa ha sido la situación que había tenido hasta este momento. Sí me siento yo mucho más tranquila. He estado tomando como el medicamento, el tratamiento que me dieron todo y sí me siento mucho mejor. Y, bueno, esa ha sido como la situación de eso. Ahora, de lo de la boda, pues, todo va muy bien. Ya estamos a escasas dos semanas y casi dos semanas, o sea, dos semanas porque hoy es viernes. Me quedo únicamente la semana del 26 al 30 y del 3 al 7 de diciembre. Y me siento súper emocionada. Me siento cada vez más nerviosa. Ya quiero que sea la boda. Estoy muy emocionada por ese día. El día lunes, este día lunes, no sé qué día caiga, como 27, me van a entregar el vestido. Voy a ir por el vestido. Ya también Leonel va a ir por su traje. Todo está, pues, dentro de todo, ustedes saben que siempre en las bodas yo creo que siempre debe haber imprevistos. Pero, este, todo está saliendo dentro más o menos de los parámetros que teníamos pensados. Voy a usar este rímel de abón. Este de aquí. Que les mostré en un video anterior que me está gustando. Y, este, y pues sí, ya checamos también, por ejemplo, fuimos a la degustación. Apenas no tiene mucho. De hecho, este video ya se los voy a subir yo creo, pero en el canal de vlogs. Estuve grabando unos pedacitos. También fuimos a la fiesta de, este, o sea, hubo dos degustaciones. Una fue únicamente como con, este, con platillos que nosotros queríamos probar el día de la boda. Y la otra degustación fue de una boda que hubo ahí en el lugar donde nos vamos a casar. Esta fue apenas este fin de semana, el sábado. Y ahí tuvimos la oportunidad otra vez de probar los alimentos que sirven ahí. Pues porque obviamente, pues una cosa puede ser lo que te dan en la degustación y otra cosa ya puede ser en la realidad. Y, este, todo, la verdad es que muy bien. Los alimentos me gustaron mucho. Ya escogimos el banquete que se va a servir. Ya también tenemos lo del pastel y todo eso. Entonces, ya tenemos grupo. Ya tenemos casi todo listo. Nos faltan todavía unos detalles. Vamos a dar unos recuerditos. Y esos recuerdos los tenemos que ir a recoger este fin de semana ya. Pero este sábado yo tengo doctorado. Un día antes de la boda yo tengo doctorado todavía. Entonces, esa situación sigue así como que digo, uff, es pesado. Este, me voy a hacer el cabello hoy. Yo creo que hoy me lo hago. Este, ustedes han visto de hecho en los últimos videos que he salido como muy... Con el cabello recogido en los últimos videos. Saben perfectamente que no me gusta estar con el cabello recogido. Pero la situación de mi mismo cabello me lo exige. Porque hasta el momento yo necesito que mi cabello se recupere lo más posible. Para la última modificación que le voy a hacer. Va a ser una modificación, una decoloración más. Y voy a meter el último tono. Este del cabello. Yo de hecho quería hacerles el video de cómo me decolore el cabello. Antes de este último trabajo. Pero la verdad no creo. Porque les digo que ya yo creo que me lo voy a hacer hoy. Y no he grabado eso. Entonces, pero ya tengo en la lista de los productos que estuve utilizando y todo. Porque estoy buscando que sea como lo más sencillo posible para ustedes. Y también he estado buscando unos cuantos productos con la estilista con la que voy. Para que yo les pueda recomendar productos que no sean tan dañinos para el cabello de ustedes. Si es que se lo van a hacer ese asunto en casa. Pero quiero decirles que la verdad hasta este punto. No sé si ustedes puedan ver el tono. La verdad me gusta mucho. Realmente lo único que necesito en este punto es solamente quitar un poco el subtono rubio y ya. Y pues yo creo que así voy a dejar este mi maquillaje. Hoy nada más me voy a poner esta cosita que son los Creme Lips de City Color en el tono. Flirtini. Estos yo creo que ya ni los han de hacer. Igual voy a grabar la colección de maquillaje. Ya desde cuando estoy que la voy a grabar y que la voy a grabar. Pero nada más no este. No he tenido el tripié. Necesito el tripié para este. Para ponerme a grabar todo. Y ya terminar de empacar. Porque ya estaba empacando el maquillaje. Y dije no. Primero tengo que grabar la colección de maquillaje. Para ya después este. Empacar todo. Grabar las depuraciones. Empacar el maquillaje que me voy a llevar de viaje. Y cosas así. Y bueno pues estoy súper súper emocionada con todo. Muchísimas gracias por acompañarme a hacer este video. La verdad chicas yo me siento muy feliz. Quiero agradecerles todo el apoyo que me han estado dando desde siempre. La verdad es que es muy bonito recibir un apoyo tan grande de personas que no conoces. Y pues sí yo las quiero muchísimo. Ustedes a menudo me agradecen las recomendaciones que les hago. Y quiero que sepan como siempre. Que ese es como el único objetivo de mi canal. O sea compartir con ustedes las cosas que me van bien y las que no. Porque finalmente a mí varias de las cosas que ustedes me recomiendan también me sirven. Y cosas que no me funcionan también. Yo se las puedo compartir para que ustedes se ahorren un dolor de cabeza. Pero bueno pues también les quería comentar de que hice unas compras en internet para cosas que voy a estar utilizando en el maquillaje de mi boda. ¿Se acuerdan que yo les dije que yo me iba a maquillar y mi novio me dijo que si yo no iba a gastar en una persona que me viniera a maquillar pues mínimo tenía que gastar en las cosas que yo iba a usar para mi boda. Entonces ya llegaron justo, ya llegaron. Por eso me quiero poner a grabar ahorita para ponerme a editar, a grabar el maquillaje y poder subirlo. Y pues bueno chicas ahora sí ya me voy. Les voy a dejar aquí abajito en la caja de información los links que les haya dicho en el video. Algunos videos anteriores que he estado subiendo. No olviden suscribirse a mi canal si es que no lo han hecho. Y revisar mis redes sociales en Facebook, en Instagram y en Snapchat. Ya saben que yo las quiero muchísimo. Les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye.